La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició hoy el proceso penal contra la representante a la Cámara Sara Piedraíta León por el presunto delito de lavado de activos. Ya la congresista del partido de la U asistió a una audiencia de ampliación de indagatoria ante el magistrado Marco Antonio Rueda. Las indagaciones precisan que supuestamente Piedraíta recibió ilegalmente dinero de su campaña política a la Cámara de Representantes en el periodo 2014-2018. Aparentemente, ese dinero fue el pago de coimas de una IPS a cambio de que esa entidad fuera seleccionada para la atención de pacientes con hemofilia en Córdoba durante la administración del entonces gobernador Alejandro León, quien es primo de la congresista. El denominado cartel de la hemofilia consistió en desviar los dineros de las regalías y los recursos del Sistema General de Participaciones a través de cobros de servicios inexistentes a pacientes con la enfermedad. Desde el 2021, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta las investigaciones luego de las declaraciones que entregó el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido como Porcino, quien firmó un principio de oportunidad para recibir beneficios jurídicos a cambio de entregar información sobre la corrupción en el Departamento de Córdoba. Actualmente Sara Piedreita cumple su periodo en el Congreso y no se presentó nuevamente a elecciones.